Hola, bienvenidos a su espacio web Manos a la Obra. La Navidad es una de las más hermosas épocas del año y a todos nos gusta decorar nuestra casa. Y por supuesto, ¿quién lo espera por la deliciosa cena de Nochebuena? Hoy te voy a enseñar a realizar un candelabro navideño para que adornes tu mesa. Para este proyecto necesitamos de materiales. Tuvo de PVC de media pulgada, té de PVC de media pulgada, codo de PVC de media pulgada, unión de PVC de media pulgada, reducción de PVC de 3 cuartos de pulgada, lápiz, guantes de hilo, guantes, papel kraft, mascarilla, pintura en spray aluminio metálico y velas largas. Y como herramientas, wincha, cortatubos y pistola aplicadora. Paso 1 Usa el lápiz y la wincha para hacer marcas de 30 centímetros, 15 centímetros y 7 centímetros. Luego, ponte los guantes de hilo y corta sobre ellas con el cortatubos. Repite este paso hasta tener dos minitubos de 30 centímetros, cuatro minitubos de 15 centímetros y dos minitubos de 7 centímetros. Paso 2 Cubre tu zona de trabajo en el papel kraft y cámbiate de guantes. Luego, ajusta la pintura en spray aluminio metálico en la pistola aplicadora y rocía dos capas de pintura sobre todas las piezas de PVC. Mientras se seca, tómate un descanso. Paso 3 Coloca dos codos en los extremos de un tubo de 15 centímetros. Luego, en un extremo coloca un tubo de 30 centímetros y en el otro uno de 7 centímetros. Inserta una TED sobre el tubo de 7 centímetros y luego un tubo de 15 centímetros. En ambos extremos coloca una unión y un reductor de PVC. Realiza el mismo procedimiento para armar la siguiente mitad del candelabro. Paso 4 Usa un tubo de 15 centímetros para unir ambas estructuras del candelabro. Insértalos en los TED de PVC. Paso 5 Coloca las velas en los extremos de los tubos. Y es todo. Tu candelabro está listo para decorar tu mesa navideña. Te invito a conocer más proyectos en nuestra página web www.manosalaobra.p Nos vemos en el próximo Manos a la Obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!